Bienvenidas, estamos aquí con Vania. El día de hoy, Vania se puede ganar productos de uñas con esta gran dinámica. Ok, ¿cómo va a ser la dinámica, Vania? Te voy a decir preguntas y por cada pregunta que contestes correctamente te vas a ganar 20 pesos. Tú decides si continúas o no. ¿Estás lista? Lista. Ok, primer pregunta, Vania. ¿Con qué lima se puede limar la uña natural? ¿Con la de 180 o la 220? Ok, respuesta correcta. Entonces, Vania se acaba de ganar 20 pesos en productos y tú me puedes decir, ¿te quedas con esos 20 pesos o vamos a la siguiente pregunta? Siguiente. Ok. Siguiente pregunta. ¿Tres tipos de raigal? El raigal plano, el redondo o el ovalado. Ok, muy bien, bien. Hasta ahorita tenemos 40 pesos en productos de uñas. Y tú me dices, Vania, ¿nos quedamos con esos 40 pesos o nos vamos a la siguiente pregunta? Siguiente pregunta. Va. Dime dos productos con los que se pueda hacer una esterilización en frío. Ay, no, no me acuerdo del nombre del clínico. No, no. O sea, recuerdo que los ponemos como en el frasquito de cristal para que estén ahí, pero el nombre no. Ay, hasta aquí llegamos y nos vamos con cero. Ok, sí. Pero mira, vamos a seguir haciendo dinámicas y esto también es para que ustedes, bueno, sigan estudiando y se forcen con la práctica y con la teoría. ¿Cómo te sientes? Bien, pero hay que estudiar más. Exacto. Muy bien.